Mierda Esto debe de ser una gran mierda ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me cago en todo lo que se pueda cagar, mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda, mierda, mierda! ¡Ahí está! ¡Doctor! ¡No huya! ¡No huya! ¡No huya! ¡No huya! ¡No vamos a evacuar! ¡Chotarubo! ¿Crees que he pedido una nave solo para ir a dar un paseo? ¡Atacad a Heller! ¡Ja ja ja! ¡Ese es el mayor error que pudiste haber cometido en tu puta vida! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? Me cago en todo lo que se pueda cargar ¡Mierda! 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 ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que conste que yo te lo dije! ¡Ah, pero qué mierda! ¡No chingues! ¡Lo que deberías haber sido! Voy a demostrárselo a Gersen A demostrarle que se equivoca contigo Y cuando él vea lo fracasado que eres Estaré allí observando mientras lo eres ¡Hijo de puta! ¡Te va a poner interesante! ¡Ríe mientras puedas! ¡Eres demasiado lento! ¡Esos músculos inútiles te agradecizan! ¡Ya verás lo inútiles que son cuando te arranque la cabeza! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¿Qué es lo que esperas demostrar aquí? ¡No pretendo demostrar nada! ¡Solo quiero joder vivo! ¿Dónde estás imbécil? ¿Dónde estás? ¡No te escondas! ¡Ah! ¡Concluyendo imbécil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le bailaste al oso mío! ¡No quiero que te calles y mueras! Doctor Mercer, debo decir que reclutar a los evolucionados de las pilas de gente Que es una estrategia brillante Nos haremos con su estructura de mando Sabrina Galúo y pronto se convertirá en directora financiera Pues sigue su ejemplo, Kenny Necesito que todos ocupen su puesto para hacer lo necesario en la zona verde Por supuesto ¡Todo, todo! ¡Keller! Sabes que debería matarte Necesitaba a Kenny Y acabas de eliminarlo Como quien aplasta a un mosquito Quizá deberías haberme dicho que había más como nosotros por ahí Por no mencionar a ese puto científico loco del infierno Bueno, ya lo sabes Estamos en Jet Tech En la Black Watch Tenemos ojos y oídos en todas partes Estás creando un ejército Y cuando seamos suficientes Tú y yo lideraremos un ataque que eliminará a la Black Watch y a Yentec de la faz de la Tierra Y el virus ¿Qué? El virus desaparece ¿Verdad? Por completo Es el plan Ya falta poco Prepárate Puto mentiroso Exactamente Yo tampoco le creo nada a ese güey Puto mentiroso Está poniendo súper interesante esta mierda En serio Bueno, la misión se ha acabado Nada más digi-evoluciono y se acaba A ver, para estar equilibrado todo el pedo Ahora sí, me voy despidiendo amigos Ya saben, suscríbanse Denle me gusta si les gustó Pónganlo en favoritos Compártanlo Denle like a la página de Facebook Que están en la barra de ¿Qué mierda? ¿Cómo se llama? Se me fue, se me fue La barra de información No sé qué mierda Está acá aquí abajo Por favor, ya me despido Hasta la próxima Adiós